Survivor México 2023 concluirá su tercera semana este viernes 9 de junio. Con ello, se llevará a cabo otro duelo de extinción, donde otro participante dirá adiós a la aventura. Si quieres saber quién será eliminado esta noche, en este video te contamos todos los detalles al respecto. Según la dinámica del reality, en el duelo de extinción de esta semana ya había dos participantes establecidos, Bárbara y Pablo. Ambos fueron automáticamente sentenciados porque fueron enviados al exilio por sus compañeros de tribu. Sin embargo, durante su estadía en el exilio, Pablo encontró el tótem de inmunidad, lo que le permitió salvarse de la sentencia y regresar a su tribu. Como resultado, decidió sentenciar a Aarón para que se enfrentara al duelo de extinción junto a Bárbara. Sin embargo, antes de presentar la batalla que cierra la jornada del viernes 9 de junio, ambas tribus competirán por obtener el tótem de inmunidad grupal. En caso de ganarlo, el equipo que lo obtenga tendría una ventaja especial sobre el equipo contrario. Con dicho poder, podrían salvar a los miembros de la tribu de enfrentar el duelo culminante del ciclo y enviar a un tercer participante al duelo de extinción del equipo contrario. Aún no hay datos oficiales al respecto, pero en redes sociales, a través de spoilers, se comparte información de que el tótem de inmunidad grupal será para el equipo de la línea verde, los leones, que una vez más derrotarían a sus rivales. Si el spoiler es cierto, los participantes que irán al duelo de extinción este viernes 9 de junio serán Bárbara, Aarón y Kevin, y finalmente Kevin será el tercer eliminado de la contienda esta noche.